Robert Lewandowski enfrentará a la Argentina de Messi en el Mundial de Qatar, el polaco se volverá a ver cara a cara con Messi esta vez en selecciones y fue inevitable preguntarle sobre sus declaraciones del año pasado, donde aseguraba no entender la votación de Messi donde los relegaba del primer puesto por el Balón de Oro cuando el argentino había dicho públicamente que se merecía el galardón. Después de este capítulo del Balón de Oro no se volvieron a ver las caras sino hasta ahora que lo van a hacer en la Copa del Mundo cuando se enfrenten a Argentina y Polonia. Por esta razón en rueda de prensa un periodista argentino le consultó a Lewis si va a saludar a Messi después del capítulo vivido en el Balón de Oro, el polaco se defendió diciendo que él nunca ha dicho algo así y pidió que le dijera dónde y cuándo fue eso, que él no recuerda haber dicho algo así. ¿Puedes decir algo con Messi sobre eso cuando se levanten las caras antes de la temporada de 30 de diciembre? ¿O no habrá espacio para decirle sobre esto? No entiendo exactamente tu pregunta. ¿Puedes decirle que todo está bien con Messi después de lo que decís en el Balón de Oro y Messi responde o no? ¿Todo está bien con esto? ¿Por qué no? Solo le pido. ¿ Por qué tienes que decirle de nuevo? Tal vez de COMEJALIZ el cambio Series ¿Cuáles son importante que voy a Escribol en inglés? ¿Por qué te deberías decirle que todo está bien entre yo y Messi para 再次 fui con Messi para esa discusión? No sólo si bien 확 makara ¿Por qué me dijo... ¡Por qué me dijo! Dije que Messi dijo que tenía que ganar el Ballon d'Or, pero luego no me votó. ¿Cuándo dije así? ¿Cuándo? ¿Cuándo y cuándo? Hablaste sobre esto y luego le respondió sobre esto. ¿Cuándo? Ah, no lo dije así, ok. No, no recuerdo que dije así. Lo que queda claro es que el capítulo del Ballon de Oro queda atrás para Lewandowski. Ahora vamos a ver si Messi también se olvidó de este capítulo cuando se vean cara a cara en la Argentina Polonia. Chau. 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 Chau.